Les damos la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias y para esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante que lleva por título algunas reflexiones sobre los aportes de la psicología perinatal un evento organizado por la escuela de psicología de la universidad de ciencias y humanidades mi nombre es judith morales soy coordinadora de la escuela de psicología y brindamos a un cordial saludo a todos a todos los participantes que se conectan a través de esta plataforma zoom a nuestros docentes alumnos y diversos profesionales amigos y público en general interesados en este tema que nos convoca recordarles también que pueden hacer sus preguntas finalizando la conferencia se va a dar respuesta a aquellas que hayan ustedes indicado seguidamente pasaré a presentar a nuestro moderador para nuestro evento del día de hoy el profesor jano ramos y con quien dejaré en el uso de la palabra buenas tardes profesor jano qué tal muy buenas tardes bienvenidos muchas gracias por su asistencia soy el docente jano ramos en esta oportunidad voy a ser el moderador de la conferencia que tiene que ver con algunas reflexiones sobre los aportes de la psicología perinatal no y ya posterior a eso vamos digamos a presentar un poco a la ponente les voy a comentar un poco en cómo va a ser la dinámica de este conversatorio entonces empezamos un poco hablando de un poco de nuestra ponente nuestra invitada el día de hoy ella es la psicóloga Isabel Magister Isabel Neira López licenciada en psicología por la OIGB ella cuenta con un máster en el instituto europeo de salud mental perinatal de Madrid España y actualmente se desempeña como psicóloga perinatal en el área de maternidad y neonatología en la clínica San Borja también en la consulta privada definitivamente tanto para los estudiantes no solamente de psicología sino también estudiantes de enfermería educación digamos vemos lo importante que es el desarrollo de la infancia no pero muchas veces dejamos de lado la parte digamos en el proceso del embarazo que es donde ya se inicia todos estos procesos y cómo influye en la psicología en el comportamiento del ser humano y justamente es la importancia de esta etapa perinatal del ser humano no donde vamos a hacer las reflexiones de la con la ponente el día de hoy que esperamos estamos seguro que ella nos va a contribuir compartir un poco de su de su práctica de su formación de sus experiencias trabajando en estas áreas y estamos seguros que va a ser de interés para ustedes no entonces ya sin más preámbulos vamos a darle primero la bienvenida Isabel Isabel bienvenida estás ahí y qué tal buenas tardes muchas gracias Jano bueno antes que nada dar las buenas tardes a todos los asistentes a todos los participantes y las gracias a la universidad de ciencias y humanidades no por generar este espacio tan importante de retroalimentación para esta rama de la psicología clínica que que realmente es muy relevante no y muy muy oportuno muy oportuno empezar a conocer no de repente algún tipo de temática al respecto así que bueno muy muy agradecida por la oportunidad y por la invitación muy bien entonces lo que vamos a hacer es un poco digamos vamos a hacer esto de una manera dinámica planteando algunas preguntas ustedes también pueden hacer sus preguntas también en el chat nosotros vamos a tomar nota de estas preguntas al final del finalizando digamos la ponencia para resolver un poco las dudas los que sí les pedimos por favor encadecidamente es este silenciar sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interrupción durante la ponencia entonces yo creo que se empezaría con la con la pregunta una pregunta básica no hemos escuchado sobre psicología del desarrollo psicología evolutiva pero qué vendría a ser en todo caso esta área específica que está tengo entendido que está dentro de la psicología clínica pero qué vendría a ser entonces la la psicología perinatal cómo podríamos definir digamos este campo de acción sí bueno la psicología perinatal no como como había un poco mencionado es específicamente una rama no de la psicología clínica que aborda muchos puntos no aborda la prevención instancia no como una línea idónea no en la promoción de la salud la etapa preventiva para evitar precisamente pues la aparición de psicopatología de la mamá en etapa perinatal no muy al margen de ello también tiene como protagonista el establecimiento del vínculo dentro de la diada madre bebé no entonces estamos hablando de esta rama de la psicología clínica que está constituida por muchos puntos no en primer lugar el abordaje psicoterapéutico a modo preventivo para evitar no de repente en la aparición de ansiedad depresión gestacional y de no presenciarse esto pues es una línea preventiva también no para evitar precisamente que esto pueda surgir y que una mamá en etapa perinatal si bien es cierto es un periodo vulnerable no logre desestabilizarse no y minimizar el impacto que tiene ya este periodo evolutivo dentro de la mujer no entonces dentro de las áreas de labor por ejemplo no un psicólogo perinatal puede desempeñarse en el área de hospitalización apoyando a el área de ginecología también existe un desempeño muy protagónico muy importante sobre todo en las UCI neonatales no donde podemos observar que muchas cosas muy aparte del impacto que ya de por sí tiene no el convertirse en madre o en padre y el nacimiento no de un bebé cuando se encuentran los bebés y las familias compartiendo esta experiencia dentro de una UCI neonatal el impacto es muchísimo mayor no entonces la línea de acción el profesional en psicología perinatal es el indicado no de dar este soporte y esta contención a nivel emocional a las familias no no solamente a la mamá sino a las familias que están involucradas dentro de este proceso. Muy interesante y por ejemplo cuando cuando vemos el tema de la psicología perinatal específica de este campo de acción preventivo que entiendo que también se da más hacia la madre digamos se podría decir también que la digamos que la psicología perinatal contribuye digamos a la estructura psíquica al desarrollo emocional también del infante y no sólo a la madre y si es así como más o menos. Claro o sea definitivamente cualquier tipo de abordaje psicoterapéutico tiene muchísima contribución dentro de la estructura psíquica y de la salud mental del individuo en este caso hablando de la mujer específicamente en etapa de maternaje en etapa de embarazo por ejemplo como te mencionaba al ser un periodo vulnerable porque la mamá evidencia muchos cambios a nivel psicológico hormonal no inclusive hay mucha evidencia científica que nos refiere que a nivel estructural el cerebro de la mamá realmente sufre cambios no entonces hay una predisposición no a la ansiedad a la depresión de repente a traer a colación eventos pasados que hayan sido inconclusos y que puedan generar aún más vulnerabilidad no entonces la contribución de la psicología perinatal de manera oportuna no actuando en una línea preventiva es de vital importancia porque porque acoge a la mamá no inclusive hablamos de un fenómeno que es denominado de psicología de transparencia psíquica que experimenta la mamá dentro de la etapa de maternaje no desde la gestación hasta que la madre da luz en la etapa de parto en la etapa de postparto al haber un cambio emotivo inclusive físico a nivel cerebral que nos lo demuestra como te mencionaba en la evidencia científica es una etapa idónea para el abordaje psicoterapéutico entonces la contribución que nos puede dar la psicología perinatal realmente es muy valiosa inclusive podemos hablar sobre todo de que el bebé dentro del vientre materno tiene una impronta corporal que posteriormente surge si bien es cierto un bebé dentro del vientre no tiene una memoria corto a mediano plazo pero al nacer no es cierto hay esta impronta corporal que habla un poco de este recuerdo y de la relación de aquellas emociones que la madre vivencia cuando el bebé está dentro del vientre materno entonces aquí lo que podemos hablar efectivamente es que todo lo que sea contención a nivel emocional de la madre en esta etapa no solamente contribuye a la salud mental de la madre sino también del bebé no y bueno posteriormente también de la familia inclusive no eso es muy interesante no porque a veces este es como que ya desde que se concibe el ser humano ya podemos ver un poco esa influencia que puede tener la psicología digamos ya desde esa etapa no en el niño está en el vientre de la madre y como digamos este se puede minimizar ciertos efectos quizás a largo plazo lo cual lo cual me parece muy interesante no porque hablamos de quizás efectos como mencionaba un poco a largo plazo no y algo que de alguna otra manera el niño no puede estar consciente pero que definitivamente pues si la madre y no hay que ser digamos este para saber eso que si la madre no está bien pues eso habría que va a tener también un efecto en el niño no o en la niña si efectivamente no hay mucha hay mucha evidencia científica al respecto de que nos habla justamente de esta relación directa no de la salud mental materna está directamente relacionada con la salud mental del hijo no de la hija los padres en general no porque son una figura representativa un modelo no entonces específicamente la madre no ya que la naturaleza dispuesto que el vínculo es mucho más arraigado no dado el tema de la lactancia los nueve meses de gestación no entonces la salud mental de los padres como te digo específicamente de la madre si no hay una relación directa totalmente y algo que me llamó bastante la atención en tu hoja de vida Isabel era un poco hecho de digamos en las áreas que tú te estás desempeñando en psicología perinatal específica en algunas clínicas en algunos centros de salud entonces me viene un poco la pregunta de cómo tú ves digamos el escenario para tal vez personas que quieran interesarse en digamos en aprender sobre este campo especializarse en este campo de la psicología de la psicología perinatal cómo tú digamos veces 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 el escenario de esta rama en nuestro país no sea como que qué avances qué retos tú puedes ver dentro de esta área en nuestro contexto no en nuestro país cómo ves esta esta rama bueno definitivamente lamentablemente todavía la psicología perinatal es una rama que no termina aún de posicionarse no aquí en el Perú todavía a pesar de que hay no casuística hay muchos lugares centros de salud hospitales o clínicas donde sí se ha generado un espacio para esta especialidad pero todavía no es el común denominador de no entonces la idea es un poco llegar a ello no llegar a ello y la evidencia científica siempre es algo que nos respalda por ejemplo en nuestro país uno de los avances no que se ha venido dando por ejemplo hay un estudio en la universidad autónoma del estado de méxico que fue hecho por la facultad de ciencias políticas y de administración que hablaba fue realizado aquí en el Perú y que hablaba justamente de la disminución de la mortalidad en el Perú no y cómo se había podido llegar a ello no menciono esto porque la disminución de la mortalidad materna en el Perú definitivamente es un punto clave no es una meta a la que se ha llegado si bien es cierto todavía este progreso no es tan significativo pero ya estamos hablando no de un de un avance bastante importante no y y justamente está relacionado con la implementación de las políticas de salud pública no o sea se implementaron determinadas políticas de salud pública no en determinados sitios donde la mamá realmente podría elegir no el modo de dar a luz si quiere o no tener algún acompañante y sobre todo también radica en la ampliación que se ha dado a nivel de infraestructura no el mejoramiento de la capacidad institucional la creación de hospitales clínicas que se ha venido dando no en los últimos años y que todo esto ha favorecido no para que las madres puedan ser atendidas en todo el país no entonces esto ha logrado realmente minimizar la tasa de mortalidad ya que a veces es un factor un poco cultural el hecho de que muchas madres no acuden en primera instancia a los servicios de salud no por falta de repente de psicoeducación al respecto esperan a meses avanzados y entonces realmente cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de circunstancia desfavorecedora no puede ser atendida con la velocidad que requiere entonces esta ampliación a nivel infraestructural ha favorecido muchísimo ahora cuando hablamos también hay retos no también tenemos retos que todavía no llegan a ser cumplidos no y entre uno de ellos y como parte muy importante no de la labor de la psicología perinatal porque es digamos la primera rama que debe encargarse no de psicoeducar hablamos por ejemplo del embarazo adolescente no el hecho de minimizar la tasa de embarazo adolescente sigue siendo a día de hoy un reto no un problema de salud pública que durante muchísimos años no experimenta ligeras mejoras no pero luego volvemos a situarnos quizás con tasas muy muy similares no entonces hay un incremento inclusive no de mortalidad en este tema en regiones urbanas no donde antes no lo había no el hecho de adecuar también un poco a nivel cultural los los partos en la región de la selva son puntos muy en específico que deben seguir siendo trabajados no contenidos y esto sigue siendo no un reto también de la psicología perinatal obviamente es un trabajo interdisciplinario pero la psicología perinatal es bastante protagónica también no para sensibilizar a la población a todos los profesionales de salud que están involucrados en estos temas no y también hay un punto no que es la por ejemplo la mejora de la recolección de los datos a nivel estadístico no para realmente cuantificar de manera específica cuántas madres fallecen no en etapa adolescente para poder mejorar incorporar cada vez no de manera más estratégica digamos esta cantidad de capacidades que necesita que se necesita no entonces las políticas de salud pública la idea es de que puedan ser generadas precisamente para todos y contenernos a todos entonces va un poco por ahí el tema de los retos no porque definitivamente como te digo el embarazo adolescente es una realidad en la que no podemos ser digamos no distantes es una realidad todavía bastante arraigada bastante posicionada entonces es un es un reto no el hecho de minimizar estas estas posibilidades no es cierto porque inclusive hablamos de muchos embarazos en etapa adolescente que no llegan a término no que no llegan a término la deserción escolar por ejemplo está relacionada directamente con el embarazo adolescente no ya que estas adolescentes tienen que evidentemente no dejar de lado es su escuela la formación académica para poder dar pie no a encargarse de todas las labores de maternaje no y en este periodo hay una hay algo muy importante a mencionar no el embarazo es considerado una crisis normativa del desarrollo no una crisis evolutiva en la que la mujer tiene que adaptarse a y experimenta muchos cambios pero la adolescencia también lo es la adolescencia también es una crisis normativa del desarrollo y tiene características totalmente distintas no a la etapa del embarazo entonces cuando hablamos de un embarazo en etapa adolescente estamos hablando de la fusión de dos crisis normativas del desarrollo por eso es que es tan impactante no por eso es de que inclusive hay una gran tasa de suicidio inclusive no cuando hablamos de embarazo adolescente entonces son puntos claves no que debemos empezar no a tener en cuenta no y eso es muy es muy importante no es muy muy interesante lo que mencionas porque justamente en esa etapa no que tú mencionabas en la adolescencia es donde a veces este hay muchos cambios pues a nivel psicológicos hormonales no se miden mucho las consecuencias las emociones están un poco a flor de piel también entonces es como me imagino que me llama mucho la atención no como que un estar en ese cambio y encima tener el cambio también del embarazo entonces es como que definitivamente se tiene que hacer inclusive dentro de la psicología perinatal como que abordajes específicos obviamente según la edad no y cada uno con sus características y justamente eso me vino otra pregunta también no en la práctica clínica que tú tienes en alguno de estos hospitales clínicas qué tipo de o sea qué casuística más o menos te llegan o como qué casos tal vez nos puedas comentar uno dos como qué casos te llegan digamos este sobre lo que estamos hablando en psicología perinatal o sea qué casos te llegan de las madres que vienen con su pancita tal vez y no sé si estos casos como que varían según si están en primer mes en el último mes o tal vez llegan por ansiedad depresión no sé me podrías tal vez contar para compartir con nuestros oyentes casos que llegan más o menos sí claro bueno definitivamente en la práctica clínica es bastante densa bastante variada no y a consulta he tenido la oportunidad no de trabajar con madres adolescentes en etapa de embarazo no es común no lamentablemente no porque de existir debería ser el lugar idóneo donde donde realmente puedan abordar no la fusión de ambas de ambas etapas he tenido la oportunidad de abordar ello y definitivamente hablamos no de cuadros depresivos de cuadros ansiosos porque las chicas las adolescentes se ven limitadas en su línea de acción no han tenido que dejar de lado muchísimos temas académicos hay mucha frustración muchísimo sentimiento de culpa no inclusive los mismos padres también no saben cómo abordar cómo generar herramientas ante ello entonces el círculo amical el círculo social no de de adolescentes embarazadas también se reduce no porque porque la sociedad de algún modo todavía no no tiene herramientas no hay psicoeducación al respecto y no hemos llegado a saber cómo cómo abordar no cómo apoyar a un adolescente en etapa de embarazo no los cuadros de depresión son son bastante comunes en estos casos ok entonces y y justamente ahorita en en el contexto que nosotros estamos no que ya las estadísticas en salud mental también nos están mostrando que la pandemia pues ha tenido un efecto negativo también en la salud mental de las personas no solamente en el tema digamos en la parte de para las madres para las personas que se encuentran gestando sino también en diferentes tipos de psicopatologías para personas con predisposiciones de ansiedad entonces me me lleva esa pregunta no sea cómo digamos este esta pandemia que nos está afectando a todos de alguna otra manera cómo esta pandemia de alguna otra manera afecta digamos a una persona este que se encuentra gestando o sea cómo está cómo es cómo tú has visto digamos en qué medida digamos la psicología perinatal está trabajando con digamos con este contexto qué efectos tú puedes ver en la pandemia en los pacientes que se encuentran tal vez podrías compartir un poco si es que yo ves que te llegan los mismos casos claro bueno definitivamente la las atenciones a nivel de la psicología perinatal y en general no en toda la todo el ámbito médico ha cambiado según esta etapa de pandemia no entonces la pandemia por kobe 19 ha tenido un gran impacto como todos sabemos a nivel mundial en la salud física y mental de las personas e inclusive en esta etapa tan vulnerable que es el embarazo la maternidad en sí muchísimo más también no porque como habíamos mencionado es un periodo evolutivo no y al estar digamos influenciado se ha visto atravesado por una crisis normativa que no es del desarrollo como lo es una pandemia no entonces no era esperable no era algo que pudiésemos venir que venía entonces hay muchos cambios que se han adherido a cómo llevan las madres su etapa de maternidad no podemos ver gracias a la pandemia no muchísimos cambios porque porque la mamá las madres han empezado a vivenciar sus maternidades en aislamiento social no y eso es algo bastante complejo no bastante difícil de mucha dificultad para las mujeres para las mamás porque porque el ser humano es un ser biopsicosocial que necesita de este contacto no especialmente en una etapa así no en la que necesito del contacto de las personas más allegadas a mí necesito esta contención emocional necesito escuchar testimonios de vida para ello retroalimentarme y sin embargo el vivenciar una maternidad en aislamiento social es algo muy nuevo no y es algo que sólo las mamás que lo han podido experimentar nos podrían dar un testimonio no debida de esto no han aumentado definitivamente los niveles de estrés se generó mucha incertidumbre en la etapa perinatal para las mamás que en en esta en este tiempo no de pandemia han estado embarazadas han dado a luz entonces aparte de la incertidumbre propia no que ya viene de la mano con la maternidad y el embarazo ha habido un extra no es cierto entonces definitivamente también hemos podido ver muchos cambios repentinos no en todo lo que involucra los protocolos no de salud dentro de las clínicas los hospitales no inclusive se limitó el tema de tener un acompañante en mi trabajo de parto no antes de repente dejaban ingresar al cónyuge al esposo a mi mamá mi papá y debido a la pandemia es algo que se empezó a limitar no hoy en día ya hay muchas clínicas que lo siguen que han retomado esto no y que lo vuelven a permitir pero esto no quita no de que las mamás de que un buen un gran número de madres a nivel mundial han tenido que vivirlo de este modo no es cierto entonces no han podido estar respaldadas contenidas no entonces esto realmente ha repercutido no ha repercutido en mi testimonio de parto en cómo la mujer madre vivencia su para su parto no se sabe que es catártico para toda mujer para toda madre dar testimonio de cómo fue su parto de cómo fue el nacimiento de su vuelve no inclusive hay una asociación en españa llamada del pato es nuestro en la que nos comentan cómo precisamente a más veces no de modo reiterativo yo comento mi testimonio de parto y esto realmente tiene una sensación catártica es muy saludable para la madre poder evidenciarlo poder intercambiar este testimonio con otras madres que también lo han pasado no y de alguna manera lamentablemente la pandemia ha restringido toda toda esta comunicación no que quizá antes no le dábamos tanta valía tanto digamos tanto soporte no tanta importancia pero el mismo hecho de ellas vivenciar sus partos y sus nacimientos de este modo nos han podido traer a colación esta esta gran realidad y justamente ahí es donde 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 un poco como comentando lo que nos decías que es eso no que muchas veces en la con cuando hacemos en investigar algunas investigaciones en psicología vemos eso no el efecto que tiene el soporte social no en la persona bienestar y más aún imagino que si es este en esta etapa tan vulnerable tan crítica no del ser humano el cuando comentabas un poco cuando hablábamos un poco del contexto de la pandemia en los efectos que que tiene me hizo pensar también un poco en relación digamos al personal con que tú trabajas entonces mi pregunta era un poco más si si digamos desde tu campo no desde la psicología perinatal tú ves si es que hay como que alguna necesidad de digamos de trabajar con personal de otras áreas de la medicina este si es que es así como que qué profesionales por tal estar este involucrados más o menos cómo ves esa situación claro definitivamente cuando hablamos de un trabajo en equipo no en la psicología perinatal debe estar de la mano no congeniada con la labor médica no que aborda todo el trabajo en la maternidad no estamos hablando de usted de la osteficia no obstetras matronas estamos hablando también de ginecólogos pediatras no psiquiatras entonces son muchas las profesiones involucradas también que deben trabajar no desde una desde un plano inter intervinario para para poder realmente brindar no esta calidad de servicio que no solamente sea médico sino que también tenga este factor humano muy arraigado no porque es precisamente lo que diferencia cuando las mamás tienen testimonio de cómo fueron acogidas cómo me trataron en aquel establecimiento cómo me trataron en el hospital en la clínica no es cierto entonces y esto es algo muy importante sobre todo porque porque después de algún parto de algún nacimiento de un bebé que de por sí el nacimiento ya es un evento traumático para el propio bebé y la madre en ocasiones no el simple hecho de lo que separa digamos que un evento una de las características que separa que un evento sea o no sea traumático es precisamente la contención de los profesionales de la salud no yo puedo pasar por un evento de repente bastante complejo bastante duro las cosas no pueden salir como yo esperaba como mamá en mi parto pero si yo estuve sostenida si tuve el apoyo de todos los profesionales de la salud y no solamente un apoyo médico sino un apoyo como te digo con mucho factor humano con mucha empatía no el nivel de impacto de dicho evento traumático de algo con características traumáticas se minimiza bastante no entonces qué importante es la capacitación la formación no solamente a los que están directamente relacionados no sino una capacitación en el abordaje de las madres en etapa de maternaje tanto enfermeras obstetras doctores no que muchas veces tenemos solucionado obviamente lo que involucra nuestra profesión pero también es muy importante no llevar a cabo esto eso es muy muy interesante porque me recuerdo que hablabas de las capacitaciones del personal de salud recuerdo que en algún momento vi un programa en la universidad de texas donde estaban haciendo un entrenamiento justamente a a bomberos no para que tengan digamos como que herramientas psicológicas psicológicas de emergencia no para reducir el impacto del estrés postraumático no entonces es como que también eso lleva a pensar de que la labor del psicólogo peninatal no solamente es como que en la madre en el efecto que puede tener el niño no sino también y el acompañamiento que puede hacer a la pareja la familia no sino también en la labor que puede tener en capacitar justamente lo que mencionabas no a personal de salud enfermeros obstetras doctores no para que digamos hay un trabajo en conjunto un poco más este más efectivo no y más integral también que siempre el trabajo interdisciplinar es el que soluciona los problemas más complejos y mi pregunta era también si por ejemplo en tal vez tú en la práctica clínica y te hago esta pregunta un poco a modo personal no yo recuerdo que cuando hice mi internado en psicología clínica encontraba un poco de resistencia a veces no en trabajar con algunos médicos en ciertas partes me acuerdo fuimos a un centro de salud mental y mi pregunta era si si tú has visto como que hay un poco de resistencia por parte de otras disciplinas en tus centros es un trabajo en conjunto como 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 están integrando no sé qué tanta resistencia hay si es que la hay o no como más o menos se trabaja con las madres claro resistencia desde el recelo profesional no sí como que un poco se recelo profesional si has visto eso bueno definitivamente creo que a pesar de que todavía es una línea que todavía debe de ser más digamos tomada en cuenta no porque lastimosamente todavía tenemos un poco esta creencia de que no es tan importante no de que realmente el impacto no es tanto no pero como todo no respaldado por la evidencia científica nos damos cuenta de que no es así no de que realmente las madres son vulnerables en esta etapa y definitivamente hay hay enfoques no está el enfoque cognitivo conductual está el enfoque psicoanalítico no y quizá hay un poco ahí de no que te puedo decir el hecho de compaginar todos estos enfoques para llegar a un abordaje integral desde la psicología perinatal debería ser digamos el punto de el punto de finalización no es cierto no abordar a las madres desde un solo enfoque sino desde varios enfoques no entonces un poco desde mi punto de vista no sería importante de que muy al margen no de los enfoques psicológicos desde los cual abordamos no el proceso psicoterapéutico pueda realmente darse una flexibilidad no porque desde cualquier enfoque cualquier ayuda va a ser de cualquier ayuda de calidad no fusionada con todos va a ser de calidad para las mamás no entonces no es no es hasta el momento digamos evidenciado algún caso como como el que te refieres pero pero sí de repente he percibido que cada uno no desde su enfoque trata de abordar a las madres y sin embargo yo a nivel profesional y personal considero de que en el abordaje de la madre debemos emplear todas las herramientas que tengamos no es cierto y ser muy flexibles también a adherir de repente algún tipo de técnica o abordaje que inclusive vengan determinados de otros enfoques más específicos porque realmente esta etapa es merecedora no bueno como todas las etapas en por las que transcurre el ser humano pero al ser vulnerable como de repente con un poco más de enfatizándolo un poco más no ok y a veces justamente cuando por ejemplo yo una idea que siempre bueno pienso que en el embarazo como que también hay muchos mitos al respecto se habla de que si hay ciertos antojos hay como que ideas muy muy románticas al respecto pero digamos como que tú siempre pues se habla de que en algunos campos de la psicología hay también hay mucha mitología no que en qué mitos ves ves tú por ejemplo en esta área que hay que contrarrestar no en esta área de la psicología perinatal no sea como que ok hay muchos cambios físicos a nivel hormonal pero estos cambios digamos a nivel a nivel emocional cuál cuáles son este qué mitos tú ves dentro del embarazo que que tú desde tu posición desde tu especialidad crees que se debería digamos contrarrestar no minimizar porque hay muchas ideas y generalmente muchas personas opinan al respecto hacen comentar no pero qué cosa tú podrías digamos este qué mitos crees que habría que minimizar no en esta etapa perinatal sí bueno definitivamente siempre ha existido no de repente un poco más arraigado años atrás ahora todavía se están tratando de desmitificar pero siempre ha existido esta concepción de la maternidad como una etapa idónea no que tiene como característica pues o que se relaciona directamente con la alegría con el goce de la etapa con la armonía no inclusive hay muchas imágenes no en redes sociales en propagandas productos no un poco inclusive hasta el tema del marketing no que nos refleja un poco la concepción que se tiene de esta maternidad rosa no de esta maternidad un poco romantizada cuando definitivamente no hay un lado muy positivo porque evidentemente genera no y permite a la mamá evolucionar de una manera que quizá sería muy distinta no a no pasar por este proceso no es un hay un plano muy positivo pero en la maternidad está también ya comprobado que es una ambivalencia no es una ambivalencia porque realmente la madre deja un poco de lado aquella identidad anterior no para hacer que se extienda no esta identidad y se fusione con una nueva no que es ya su yo madre no compaginado con todas estas labores de maternaje entonces es algo normal no y que lamentablemente aún a nivel social no no está tan bien visto nombrarlo abordarlo no sin embargo es una realidad de muchos testimonios no de mujeres que se convierten en madres deseándolo o no también porque eso es un punto clave no si la maternidad fue deseada o no fue deseada porque eso va a influenciar muchísimo en la línea de acción y en el poder no en la habilidad de adaptación que tenga la mamá posteriormente entonces la concepción de la maternidad como una etapa idílica no llena de regocijo definitivamente es un mito no porque también sabemos que así como tiene una connotación muy positiva no y favorecedora llena de amor también es un momento no de reto para la pareja exclusivamente especialmente para la mamá no que de repente tiene que pasar por este periodo de lactancia que es novedoso para ella inclusive no muchas horas de sueño a las que tiene que renunciar es un proceso de adaptación muy duro no y muchas mamás refieren que realmente es bastante desgastante no a nivel físico y emocional entonces eso es un mito por ejemplo no también hay hay otro muy peculiar que nos habla de el vínculo materno no el vínculo en la vida madre bebé supuestamente está esta creencia este mito de que debería ser generado de manera fugaz repentina veloz no cuando esto no es así hay muchas mamás en proceso psicoterapéutico que inclusive guardan mucho sentimiento de culpa porque no lograron establecer el vínculo con sus bebés porque el bebé nace lo tienen en casa están inmersas en sus labores de maternaje pero no logran todavía conectarse no entonces aquí también debemos traer a colación no y con mucho respeto precisamente esto no el respeto por la individualidad de cómo cada madre lleva a sus procesos de maternaje no lastimosamente todavía hay hay mucho descuido con esto no entonces definitivamente pues no evidenciamos que que es importante ir desmitificando todo esto no el autocuidado por ejemplo en etapa posparto no a veces esta exigencia no de que la madre debe ya estar bien debe estar feliz no se le puede permitir de repente estar triste sentirse un poco no hallada no en este en esta realidad en este proceso de adaptación entonces son cosas que de alguna manera no se terminan de nombrar y que no son acogidas por la sociedad como comentarios que puedan encajar me dejo entender dentro de algo saludable entonces no se les permite a las mamás de repente quejarse comentar acerca de cómo realmente se sienten no porque no termina de encajar de repente un comentario que no es del todo positivo sin embargo es algo importante no nombrar esta ambivalencia nombrar que la maternidad tiene dos caras no es cierto entonces y obviamente va a depender de una serie de factores de la personalidad de la mamita de eventos pasados de cómo ella también haya vivido su historia de apego con sus propios padres no porque es un periodo de transparencia psíquica no el convertirte en madre el convertirte en padre no es como decimos no no solamente nace un bebé no sino que nace la mamá nace el papá nacen los abuelos entonces realmente es un periodo de reestructuración de recolocación no sólo para la mamá sino para toda la familia en conjunto no entonces son esos un poco los los mitos que hay al respecto no eso eso me me llamó mucho la atención cuando hablabas un poco del vínculo porque yo recuerdo una vez caso tenía de un familiar y me acuerdo que era mi bisabuela no y a veces este comentaba un poco que como que una la hermana de ella no este digamos como que no cargaba mucho a su bebito lo tenía mucho tiempo en la cuna y era como que ella pensaba que era lo ideal no entonces eso digamos el tema eso influye en el obviamente supongo que sí influye en el vínculo del niño pero eso puede tener algún efecto por ejemplo el hecho que tal vez una madre no tenga este como que mucho afecto con con su niño que no lo cargue o a veces por ejemplo cuando llegan a consulta los casos no de que oye no déjalo llorando o cárgalo a veces hay mucha bien al respecto y encuentras información muy diversa como más o menos es qué opinión podrías darnos en esa y bueno si desde la psicología perinatal definitivamente todo aquello que involucre el contacto piel con piel la contención el hecho de refugio que el niño se sienta refugiado se sienta atendido todo eso va a favorecer su nivel de independencia posteriormente no si es verdad no al ser un proceso complejo de adaptación los padres utilizan muchas técnicas no de repente en las noches para para que el bebé logre conciliar el sueño logre descansar no sin embargo así como la lactancia debe ser a libre demanda el amor el cariño el vínculo el contacto piel con piel también debería ser a libre demanda no porque en la medida que los niños se sienten contenidos no es que realmente van interiorizando no esta impronta corporal de que realmente soy importante realmente cuando lloro me acogen no entonces esto es una una idea no que realmente en cierto punto es bastante comprensible porque impacta también la dinámica no dentro del hogar inclusive un bebé que no logra de repente dormir dormir bien del todo durante muchos meses no puede cambiar no desvirtuar porque atenta contra estas necesidades básicas de los padres no entonces pero definitivamente desde la psicología perinatal lo que siempre alegamos y decimos es que a más amor a más cariño más contacto no va a ser precisamente eso lo que convierta a este ser humano a este pequeño este infante en un ser humano independiente no y que si luego necesita regresar no a la fuente materna al cariño de su hogar va a poder regresar por las herramientas que necesita para volver y seguir enfrentando al mundo no entonces podemos regresar a esta zona de confort no que es este vínculo de piel con piel no está demostrado científicamente que el contacto piel con piel no este cariño termorregula la temperatura del bebé estabiliza su ritmo cardíaco por ejemplo es un factor protector no a muchísima a la en la prevención de psicopatología entonces esto es bastante significativo en el equilibrio a nivel emocional no es cierto entonces definitivamente como como alguien que se sacia de comer algo no tú mismo decide luego dejarlo no es cierto entonces cuando un bebé de repente se calla porque no ha sido contenido el bebé lo que aprende es que que no está haciendo contenido y que no sirve de nada que llore entonces no es un proceso saludable no la idea es contenerlo abordarlo darle mucho amor no es cierto entonces hay muchos muchos pitos muchas técnicas al respecto no y la verdad que cada maternidad también como te comentaba es llevada no desde una individualidad bastante respetada entonces la idea es esa no de que cada dinámica familiar nuclear genere no sus propias herramientas de afrontamiento ante la crianza en estas primeras etapas la verdad que me he quedado sorprendido porque este es hasta el punto de digamos la madre pues en sus inicios en los primeros pasos del bebé ya no solamente a nivel emocional sino también a nivel físico va influenciando de manera positiva en con el bebé no con ese contacto piel por piel con el vínculo que se va teniendo con el niño es muy muy interesante ahora hemos hablado un poco de la mamá y con el tema del vínculo quizás me me da curiosidad un poco cómo es el tema el el vínculo con el del papá no sé a veces qué tan cierto es que a veces el padre se demora más eso es cierto en tener el vínculo con el niño a veces vemos este quizás padres que un poco como que alejados ves tú tal vez por ahí alguna diferencia no sé si nos podrías tal vez comentar algo del vínculo quizás del padre no con el con el claro sí bueno hay que tener en cuenta que al igual al igual que la maternidad y el proceso del embarazo tiene que ver mucho con la salud física y emocional de la mamá no de su historia vital leída con el padre también sucede lo mismo no el hecho de cómo vivencia el padre o la madre su maternidad o su paternidad como te decía está directamente relacionada también con la propia historia de vida la propia historia vital de cada uno de ellos efectivamente no el vínculo con la madre distinto no porque ella alberga dentro de su vientre al bebé desde que le dicen positivo no a la prueba entonces este vínculo tiene más opción no de ser fortalecido y pero aún así como te comento hay mamás que realmente en etapa de gestación no logran concretar este vínculo y que realmente tienen que verse no dentro de sus labores sumergidas de sus labores de maternaje para realmente vivenciarlo con el padre ocurre algo similar no pero sí está esta predisposición de tomarse un poco más de tiempo no es cierto porque porque el vínculo empieza en niveles de repente un poco más extremos y mayores después del nacimiento del bebé es verdad que los padres también pueden vicularse en etapa gestacional con la madre de repente haciéndole relajación con mucha estimulación táctil con música no es cierto pero de alguna manera este contacto piel con piel con el bebé también va a ser el que favorezca con el padre este vínculo y sobre todo el hecho de estar inmerso dentro de las actividades de paternaje ser parte de este proceso también de crecimiento porque es un proceso debería ser de alguna manera o deberíamos normalizar aparte de que el paternaje o el maternaje es un periodo de muchos retos normalizar el hecho de verlo como más bien un periodo de oportunidades de cambio, de crecimiento en el que no dejo de lado una identidad sino que más bien expando la identidad que yo tengo la mejoro, la enriquezco Y eso, por ejemplo, estuve un poco también investigando, hice un poquito mi tarea también y estuve leyendo un poco dentro en esta área un término también que se hablaba mucho que era el tema del parto respetado, ¿no? O sea, ¿qué es el parto respetado? ¿Cómo se logra esto? No sé, tal vez como que nos podrías comentar algo Sí, bueno, el término de parto respetado también es conocido, a veces lo denominamos también como parto humanizado y precisamente nos habla de esto, del factor humano que está involucrado dentro del trabajo de parto Un parto humanizado, respetado, no tiene nada que ver con dar a luz en un hospital o en una clínica o en un centro o en mi propia casa, sino que no tiene más que ver con la destreza, la habilidad, el profesionalismo de la persona que está abordando dicho parto, ¿no? Tiene que ver un parto respetado con el tema de la elección que tiene la mamá, por ejemplo, en la posición en la que quiere dar a luz en si quiere estar sola con el profesional de salud o quiere estar acompañada por un miembro de la familia ¿no? Porque lamentablemente existe mucha casuística, a nivel mundial inclusive, ¿no? En el que hay muchos testimonios de parto donde las mamás refieren no haberse sentido protagonistas de su propio parto, ¿no? ¿Por qué? Porque las privaron de la elección, las privaron de solicitar algún apoyo inclusive a veces por parte de ellas mismas, por algún tipo de desinformación, falta de psicoeducación al respecto Por ejemplo, el tema del contacto piel con piel en la primera hora de oro es muy importante porque los bebés nacen muy alertas, ¿no? Y necesitan ser contenidos en ese momento y a veces por falta de información, yo no lo sé, no lo solicito en el hospital, no lo solicito en la clínica ¿no? Entonces es algo que no me proporcionan como primera línea de atención Entonces un parto respetado involucra esto, ¿no? La participación profesional de que sea el mismo médico, ginecólogo, ¿no? El cirujano que realmente atienda y sepa escuchar, ¿no? Y actúe con empatía, ¿no es cierto? Entonces un parto respetado, humanizado depende muy al margen del lugar donde está siendo llevado a cabo más que nada de la filosofía y la mentalidad que tiene este profesional que atiende, ¿no? El parto Entonces digamos que las madres quedan, ¿no? Con una con esta sensación de haberse sentido ellas y sus bebés protagonistas de su propio parto ¿Me dejo entender por ahí un poco? Sí, sí, porque es justamente lo que a veces se escucha, ¿no? El tema del trato un poco digamos, este, crudo que puede haber, digamos, en ese momento he escuchado también de ahí de personas que reciben un maltrato a veces, ¿no? Hay violencia obstétrica también lamentablemente en muchos lugares Y eso de, claro es como que no sé, es como que hay no solamente un maltrato sino también como tú dices, ¿no? Interrumpen lo que tal vez la elección que podría tener la madre ¿no? Con respecto en esta etapa, ¿no? Entonces creo que definitivamente vemos una necesidad de entrenamiento de capacitación en estos puntos, ¿no? Ahora, el otro punto que me gustaría abordar ¿no? En mi caso, por ejemplo yo trabajo en investigación y me genera un poco esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo, qué tantas investigaciones o si es que hay muchas o hay pocas, digamos investigaciones de la psicología perinatal ¿no? O sea, ¿cómo ves tú la cantidad? No sé, si hay muchos especialistas pocos, ¿cuántas investigaciones hay? No sé, tal vez como... Claro. Sí, bueno definitivamente todavía la línea investigativa puede ser mucho más explotada ¿no? Aún es escasa ¿no? Sobre todo para en aras de poder generar políticas nuevas de salud pública ¿no? Que puedan realmente generar más calidad de vida a las madres en esta etapa ¿no? Entonces para esto se necesita afianzar muchísimo más esta rama de la investigación en el Perú hay investigaciones por ejemplo ¿no? Justamente una de las de las que más tienen relevancia ¿no? Que nos hablan acerca del blues materno ¿no? El baby blues materno es un periodo de alteración emocional por el que pasan las mamitas y normalmente puede durar de dos a tres días en el postparto ¿no? Quizá puede perdurar un par de semanas entonces hay un estudio por ejemplo una línea de investigación acerca de esto en el que nos habla que por ejemplo un 60-63% de madres adolescentes son mucho más propensas ¿no? A que este periodo de baby blues se extienda o sea la inestabilidad emocional en madres adolescentes embarazadas ¿no? Inmersas ya en el proceso de maternaje es mucho más contundente y hay una predisposición mayor ¿no? Entonces por ejemplo hay un estudio acerca de ello ¿no? En esta línea investigativa también en el Perú ¿no? También han habido investigaciones acerca de la ideación suicida por ejemplo ¿no? En madres que están involucradas dentro de este periodo ¿no? Con síntomas depresivos anteparto que perduran ¿no? Y siguen siendo también en el postparto y por ejemplo justo acá teniendo un poco ¿no? Algunos datos acerca de la investigación un 51% refieren no haber estado en un cuadro depresivo antes evidentemente ¿no? Para poder llegar a tener esta ideación suicida ¿no? Pero sí sería primordial ¿no? Y de básico de básica relevancia que se pueda ampliar esta línea investigativa precisamente como te comentaba para poder ¿no? Generar nuevas políticas de apoyo a las mamás ¿no? Políticas de salud pública definitivamente mucho mucho por hacer ¿no? Y a veces este es como que hay dos posturas ¿no? Porque por un lado eso obviamente está mal que digamos que falte digamos implementar muchas políticas darle la importancia que se merece esta área pero vemos también que esto a la vez obviamente esto va a tener consecuencias negativas en las madres pero vemos que también eso este va a generar también más oportunidades o un campo de acción ¿no? Para los estudiantes especializar y contribuir un poco al respecto entonces creo que ahora lo que vamos a dar hemos tenido muchos participantes el día de hoy como 160 tenemos muchas preguntas entonces lo que vamos a hacer es vamos a a continuación a pasar algunas preguntas que han sido elaboradas por el público entonces voy a empezar a dar lectura brevemente definitivamente no vamos a poder contestar todas pero vamos de todas formas ya la psicóloga al finalizar va a dejar sus contactos para poder resolver alguna de estas preguntas ¿no? Entonces vemos acá por ejemplo una pregunta que bueno como allá nos pregunta a ver un segundo allá ok acá Montserrat Vargas nos está comentando digamos si es que hay un estudio que revela el trauma postpartos o si hay algún tipo de trauma después del parto ¿no? o sea cuántas mujeres pueden sufrir de ello o cómo es el tema del trauma postparto tal vez si nos podrías comentar un poco de ello ok sí bueno definitivamente se pueden generar muchos cuadros o trastornos ¿no? de estrés postraumático después de eventos que tengan que ver ¿no? como comentábamos con violencia obstétrica o algún tipo de técnicas ¿no? que no hayan sido justificadas y que hayan sido llevadas a cabo en el abordaje del trabajo de parto con la mamá ¿no? entonces un evento de estrés postraumático definitivamente limita la vivencia de parto ¿no? que experimentan las madres en ese momento y deben ser abordadas en proceso psicoterapéutico ¿no? lo más pronto posible con cierta urgencia también ¿no? para poderlas abordar desde el enfoque cognitivo-conductual ¿no? y poder proporcionarle técnicas al respecto para que puedan readaptar ¿no? este proceso de la manera más saludable posible y minimizar este impacto ¿no? ok y acá por ejemplo tenemos otra pregunta también muy interesante que es digamos ¿qué importancia tiene la psicología perinatal cuando hay una experiencia con una mala práctica profesional por parte de la obstetra ¿no? ok claro y estamos hablando literalmente de temas de violencia obstétrica ¿no? y es un poco algo similar porque nos está evidenciando un evento ¿no? de trauma que la madre tiene que afrontar y que inclusive ¿no? puede determinar y puede influir mucho en esta construcción del vínculo con su propio bebé ¿no? un evento traumático impide y limita la construcción del vínculo saludable que pueda tener la madre con su bebé entonces la psicología perinatal es la aliada en este momento ¿no? porque si bien es cierto un psicólogo clínico puede abordar también desde la rama de la psicología cognitivo-conductual o el enfoque ¿no? que deban abordar pero la psicología perinatal es la rama especializada de la psicología clínica para tratar esto ¿no? y como te comentaba esto ya es un abordaje psicoterapéutico individual muy individualizado para cada madre ¿no? Y acá otra pregunta también muy interesante que tenemos sobre de Jordan Zarzosa González nos pregunta si la pareja así como también la madre tiene estrés o estos cambios emocionales si también la pareja de la gestante sufre de estrés incrementa su estrés durante este periodo o es al revés Sí, por supuesto tanto el padre como la madre no tienen una línea de intervención bastante significativa y así como la madre es protagónica ¿no? a veces dejamos de lado esta postura paterna ¿no? el nivel de impacto que puede tener también sobre los padres y por supuesto que lo puede tener ¿por qué? porque hay una pérdida de algún modo de las identidades anteriores ¿no? hay una pérdida de mi identidad de mi yo mujer hay una pérdida de identidad también desde este yo hombre ¿no? que antecedía a mi paternaje entonces en este proceso de adecuación de adaptación ¿no? el padre también puede tornarse con niveles de ansiedad muy altos ¿no? entonces es muy importante también ¿no? porque la conducta de ambos dentro de esta dinámica conyugal al haberse convertido en padres también impacta ¿no? y sirve de contención recíprocamente entonces es una corresponsabilidad también ¿no? es una coadaptación entonces no podemos dejar de lado la salud mental paterna también en este sentido por supuesto que sí y acá por ejemplo nos hacen otra pregunta dice ¿cuál es el factor de riesgo perinatal que más consecuencias puede tener en el bebé? sí bueno un factor de riesgo a nivel emocional por ejemplo en la madre ¿no? tenemos muchos puntos ¿no? estamos hablando de la vulnerabilidad que tenga ella en su historia vital por ejemplo también problemas en las relaciones de pareja ¿no? el hecho de tener una relación poco saludable ¿no? tanto con la figura representativa materna o paterna ¿no? todo ello puede influenciar muchísimo ¿no? en la psicología de la diada en general ¿no? en este vínculo materno-filial que puede existir o sea son son muchos los factores de riesgo ¿no? que tienen que ver con el plano emocional está la historia vital está la también la estructura física de la madre el nivel de vulnerabilidad que tiene todo esto realmente la predisposición de repente de alguna enfermedad que puede haber antecedido a la etapa de gestación todo esto va a constituir ¿no? esta personalidad este estado físico que realmente haga frente a la maternidad ¿no? es por eso que es un proceso muy individualizado ¿no? sobre todo cuando ya lo llevamos en psicoterapia cada mamá cada maternidad es vivida muy particularmente ¿no? y tenemos una última pregunta para ir cerrando dicen nos preguntan ¿no? ¿qué tan relevante es el apego maternal sea más significativo por parto natural que por cesárea? ¿me puedes repetir la pregunta por favor? sí ¿qué tan relevante es que el apego maternal sea más significativo por parto natural que por cesárea? bueno lo que entiendo ahí es un poco si es que se puede hallar algún tipo de diferenciación el vínculo por apego seguro el establecimiento del vínculo por apego seguro es algo que no debe forzarse a darse ¿no? entonces es irrelevante si una madre da luz por parto vaginal natural o por cesárea ¿no? el vínculo definitivamente no termina de verse afectado significativamente con ello porque el vínculo también puede verse mediado influenciado por este factor ambiental ¿no? inclusive como te comentaba muchas madres lo generan ya inmersas en sus labores de maternaje ¿no? cuando realmente logran interactuar con su bebé ¿no? con risas con tiempo horas transcurridas juntos entonces definitivamente eso es algo que puede moldearse ¿no? y el hecho de que sea una cesárea el que el nacimiento sea por cesárea o por parto vaginal no es determinante para el establecimiento del vínculo ok entonces muchas gracias Isabel por las preguntas bueno antes antes ya de finalizar esta ponencia vamos a dar unas palabras de despedidas por parte de la magistera Isabel y posteriormente también de la profesora Judith entonces tal vez te dejamos unas palabras de despedidas algo que quieras comentar o finalizar ya para ir cerrando Isabel sí bueno yo para finalizar quiero agradecer ¿no? a todos los participantes a los asistentes a este evento realmente para mí siempre es una retroalimentación ¿no? tanto tanto para mí como profesional ¿no? con el hecho de contribuir ¿no? con un pequeño aporte en tomar conciencia de lo importante que es esta rama porque llevada a cabo de manera oportuna en la etapa perinatal podemos evidenciar y prevenir muchísima psicopatología ¿no? y generar calidad de vida sobre todo esto ¿no? en un momento muy oportuno para el ser humano y si bien es cierto no es un momento inicial para la madre pero sí es un momento bastante vulnerable en el que hay que aprovechar esta transparencia psíquica esta transición ¿no? precisamente para que tanto la madre como el bebé acojan esta etapa ¿no? como un proceso de nuevas oportunidades así que bueno yo encantada de haber podido participar y bueno nada eso sería todo muchísimas gracias a todos más bien justamente podrías tal vez compartirnos porque hay muchas preguntas estoy seguro que muchas personas quisieran contactarse contigo si es algún correo o algún informe algo de contacto que digamos para las personas que tal vez tengan algunas dudas o te quieran preguntar unas cosas podrías tal vez compartir alguna información de contacto sí claro ahora posteriormente a esto lo hago para que puedan contactar conmigo ante cualquier ante cualquier duda me gustaría compartir para finalizar unas imágenes un poco modo de reflexión ¿te parece? sí claro ok perfecto ok se logra ver ¿verdad? sí sí se ve ok perfecto bueno en estas imágenes ¿no? yo lo que he querido recopilar es un poco a nivel gráfico ¿no? qué importante es este vínculo del contacto piel con piel ¿no? al que lamentablemente no todas las mamitas logran adaptarse desde una secuencia digamos rápida ¿no es cierto? pero creo que estas dos imágenes nos grafican bastante bien ¿no? cómo existe este apoyo mutuo ¿no? y el hecho de que hasta en el trabajo de parto ¿no? a veces la mamá se vive sola se percibe sola olvidando de que dentro de su vientre ¿no? está su pequeño hijo o hija que también tiene un nivel de participación en el trabajo de parto entonces desde que nacen los pequeños desde la etapa de gestación hasta la etapa de posparto ¿no? ya hay una corresponsabilidad y ellos también apoyan ellos también ayudan ¿no? entonces a mí me gustaría de repente dejar este mensaje de repente entre algunos de los participantes quizá no específicamente ellos pero conocen ¿no? a mamás en etapa de puerperio en etapa de posparto o en etapa de gestación ahora que todavía estamos inmersos en esta situación de pandemia entonces enfatizar ¿no? apuntalar de que todo lo que sea generar espacios de contención a las madres desde una llamada telefónica quizá retroalimentarse con información ¿no? el hecho de estar presentes dentro de su maternidad en esta etapa tan vulnerable es bastante significativo ¿no? y a veces no podemos llegar a medir el impacto ¿no? que este vínculo puede llegar a tener entonces si es que creo que después de esta charla ¿no? si es que hay algo que tenemos que instaurar o tenemos que de repente empezar a tomar conciencia es precisamente esto ¿no? tratar de contactar con esta población más cercana que tengamos que estén en etapa vulnerable en etapa de gestación o posparto también para poder ayudarlas con mucha empatía y contenerlas ¿no? entonces bueno yo me quería despedir ¿no? con estas imágenes para que puedan un poco resumir en ellas todo el contenido de la charla si definitivamente imágenes muy impactantes muy lindas también ¿no? de ese momento inolvidable ahora le vamos a digamos de esta manera vamos despidiendo a la magistera Isabel Neira López para ir dando finalizada la conferencia y ahora le vamos a dar pase a la profesora Judith muchas gracias profesor Jano muchas gracias realmente agradecemos esta participación muy buena de parte de la magister Isabel Neira que ha compartido con nosotros estas importantes experiencias que justamente como el título de la conferencia indica ha sido un conjunto de reflexiones y creo que hemos logrado este objetivo respecto a una etapa tan importante en la vida del ser humano agradecemos también a nuestro moderador el profesor Jano y a ustedes público muy muy dinámico con todas sus preguntas y comentarios bien estaremos comunicando ya más adelante nuestra siguiente conferencia que ya adelanto el tema que va a abordar sobre la psicología organizacional muchas gracias nuevamente y buenas tardes con todos gracias chau chau Gracias por ver el video.